Ray Filder El error de Arrube Barrona, el cuarto de Cuba en este Mundial Listo está el Villaclareño Lanzamiento por segunda, duro Yulieski Gurriel, la fildea, el segundo va en el tiro, out en primera Le dio fuerte Carroll, pero Estados Unidos se recibe cero aquí en la parte alta del primer inning con un hit, un ponche y un error con ocho equipos divididos en dos grupos le tira Cepeda, saca acá, rolling, le hit el jardín centrado el tiro va a la intermedia y Cepeda impulsa las dos primeras de Cuba tres hits consecutivos francés, uno de origen polaco el turno para José Dariel Abreu 538 suaveraje segundo entre los primeros bateadores las bases están llenas rolling por el campo corto soltó el bate a segunda hay un out, la primera doble play, pero entró desde tercera base Frederick Cepeda con la tercera doble play no hay impulsada para José Dariel Abreu se corrió a tercera base Alfredo Espainé le dio fuerte se le partió el bate en el momento del swing la conexión aún así fue bien fuerte y vean fácilmente el doble play pero Cuba ya ha marcado tres cuatro por tres pero después se ha retirado a los tres siguientes bateadores el zurdo y en fueguero lateral le tiró al tercero que viene Pichero Zurdo Norberto González es el primer ponche para Norberto se fue al cuarto parte alta Cuba adelante sobre Estados Unidos siete carreras por cuatro Norberto González en el box ahí lanza batazo de línea al jardín central la pelota cae de Hicks doble en tercera base viene por la goma Matt Clark viene el tiro es abierto el tiro de Rosinei ha marcado una en Estados Unidos el juego siete por cinco y el posible empate está en tercera en primera base a tercera llegó Brett Carroll con el tiro llegó a tercera le marcaron un error cuando el árbitro de segunda Airo Mendoza consideró que había sacado el pie ustedes conocen que esas jugadas generalmente se cantan de oficio porque si medimos en tiempo realmente cuántos out en primera son sacando realmente antes del disparo de que llegue la pelota al mascotín los inicialistas pero sí sí sacó el pie en esta ocasión sí sacó el pie de lado está el pitcher Peter Andresic lanzamiento estará encantado para José Dariel Abreu para doble play en el primero después hit al center y hit por el campo corto sigue subiendo su averaje José Dariel José Dariel y Rusney Castillo Rusney tiene de 4-2 de 3-2 José Dariel hoy patazo de línea largo por el jardín central la pelota pica al bão contra los colchones dobla por tercera Yulieski Gurriel viene para la goma aquí viene el tiro va a llegar tarde anotó Yulieski la octava para el equipo cubano nos imaginamos cómo está nuestro país el juego 8 por 6 se responde José Dariel Abreu que está realmente acabando con el picheo de los equipos rivales en este mundial Canadá como les decía Estados Unidos terminaría con 1 y 3 clasificó en el pico de la piragua ¡Le tiró! al tercer strike esconde ponches gran actuación de Javier Pedroso continúa invicto nuestro equipo en un peleado éxito frente a Estados Unidos 8 carreras por 7 aquí está la felicitación para Javier en las grabas también se disfruta los simpatizantes con nuestro equipo compañeros del grupo de solidaridad una gran actuación de Javier Pedroso sin dudas hoy por hoy está clasificando como uno de los dos mejores lanzadores de nuestro país cada vez que sale sale al seguro batió muy bien el equipo cubano con 16 incogibles hoy falló la defensa con 3 errores y el seleccionado de Estados Unidos jugó bien en la defensa pero los choques se ganan por carreras y eso fue lo que precisamente ocurrió en el terreno 8 por 7 4 lanzadores por Cuba 3 por Estados Unidos destacar destacar ese piangular de José Dariel Abreu que dicho sea de paso decidió el juego un hombre que está bateando a sus anchas en este mundial siempre ha tenido un ascenso en sus participaciones internacionales no tan acentuado como en esta ocasión pero José Dariel está demostrando su consagración internacionalmente por favor